Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mundus Nox. En este video seguiremos con nuestra serie de análisis y review de películas y en esta ocasión vamos a hablar de una película llamada La Autopsia de Jane Doe. Quédense para que puedan disfrutar de este video. La Autopsia de Jane Doe, también conocida como La Morgue, una película del año 2016 de horror, misterio y suspenso, dirigida por el director noruego, un poco complicado su apellido, André Obredal, aquí lo voy a poner escrito por si lo quieren buscar. Ese director también tiene películas como Trollhunter, que la mayoría la ha de conocer, Trollhunter o Scari Stories to Tell in the Dark. El guión está escrito por Ian Goldberg y Richard Nain. Bueno, la película nos presenta varios personajes, pero vamos a decir los más importantes, que es el papá, que es el doctor, el médico forense, Tommy, que es interpretado por Brian Cox. Su hijo, que le está ayudando, es también estudiante de medicina, ¿no? Austin, que es interpretado por Emil Hirsch, la novia de este sujeto llamada Emma. Es interpretada por Ophelia Lubinbon y, bueno, Jane Doe, que es la muerta, interpretada por Alwyn Catherine Kelly. Así que, bueno, vamos a pasar un poco al resumen de la película. La autopsia de Jane Doe. Esta película comienza con la policía en una casa, encontrando el cuerpo desnudo y sin aparentes heridas de una chica que estaba semi-enterrada dentro de esta casa. Y sin pistas, la policía lo lleva a la morgue del pueblo, que son estos dos sujetos que acabamos de mencionar, padre e hijo, que son los que trabajan dentro de la morgue. Y, bueno, le hacen la autopsia a la joven para saber de qué murió, porque, pues... Porque, pues, como mencioné, no tenía heridas, entonces era más complicado saber de qué había muerto. Que, pues, cabe destacar que ya llevaba mucho tiempo ahí, semi-enterrada. A la cual se le llama Jane Doe, porque, pues, como sabrán, a los cuerpos que no están identificados, se les llama, se les reconoce a las mujeres como Jane Doe y a los hombres como John Doe, para como identificarlos, sino decir como el desconocido, dentro de todo esto de la medicina. Y, bueno, pues, poco a poco, conforme va avanzando esta autopsia, se va poniendo todo turbio y cada vez vuelve más misterioso por detalles que hablaremos un poquito más adelante en la narrativa, en la producción y montaje, lo cual, pues, al final termina en una tragedia total por cuestiones sobrenaturales. Ahora vamos a hablar un poquito de la técnica. Y, bueno, empezando con la técnica, como siempre, empezamos con el color. Esta película, pues, la verdad es que sí utilizan varios recursos narrativos con el color. La película es un color mate, es muy sobrio, muy gris, pero es lo que nos quieren transmitir. Estamos en un sótano, estamos en una morgue, hay una, esta especie como de sensación que tú tienes. Digo, tú no eres forense, ¿no? Digo, supongamos que no. Hay alguien que sí es forense en el que nos está viendo, ¿no? Pero imaginemos que la mayoría de la gente que se calcula, pues, no es forense, no se imagina. Y siempre el imaginamos con un cuerpo es un tanto, pues, más allá, a lo mejor es un tanto triste. Sucio. Sucio, aunque no utilizan colores verdes, por ejemplo, o amarillos para determinar suciedad, sino demuestran más que nada como soledad, ¿no? Ese tipo de colores nos asemeja a mucha soledad. Es una paleta de colores muy sobria, muy minimalista también, pero que sí te provoca una sensación de, pues, de misterio más que nada, ¿no? Y eso al principio de la película, los primeros 40, 50 minutos, lo logran a la perfección con el color y la narrativa. Por esa misma razón le dimos una calificación de 1.2 de 2. Con la cámara, bueno, con la cámara la verdad es que esperábamos un poquito más viendo el color de ese tipo de situaciones. La cámara es muy, no quiero decir precaria, pero es muy genérica. Hace lo que tiene que hacer. Podría ser mejor, obviamente sí, pero no te demuestran más. Siento que ya después del uso de la cámara podría ser mejor en la segunda parte de la película. Y ya cuando empieza todo esto del terror, pudieron haberla jugado de mejor manera. No lo hacen. Entonces, bueno, por esa misma razón le damos la calificación que le dimos, que es de 0.9 de 2. Y bueno, llegando a la narrativa, pues, cosa curiosa. La película tiene una idea, un discurso que a mí me encantó, ¿no? Sí. Este misterio que te ponen al principio, ¿quién es la chica? Esa es la primera pregunta que te hacen llegar. ¿Quién es la chica? ¿Por qué estaba en esa casa? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo murió? Y, pues, tú poco a poco empiezas a pensar, pues, bueno, lo vamos a saber en la autopsia, ¿no? Llega este cuerpo a la morgue, el padre y el hijo empiezan a abrirle, empiezan a sacarle ciertas cuestiones y se dan dando cuenta que cada vez hay algo más escondido dentro de ahí, ¿no? Que tenía, bueno, como un mapa abajo de la piel. ¿Tatuado? Sí, tatuado, pero abajo de la piel. O sea, la parte como de adentro. Los pulmones lo tenía quemados. Ciertas cuestiones de la boca, había un pergamino. Y empiezan a descubrir un misterio, un puzzle, un puzzle, un rompecabezas que tienen que ir armando poco a poco. Y conforme también van abriendo el cuerpo, van pasando cosas extrañas, ¿no? Entonces... Conforme se van acercando a la verdad. Conforme se van acercando a la verdad. Esta primera parte, la verdad, estos primeros 40 minutos, cuando empieza la autopsia, de verdad, o sea, cuando empieza la autopsia, ¿no? Cuando empieza la película, y también es interesante, pero ya cuando empieza la autopsia, es cuando te mantiene ahí, ¿no? No quieres ni parpadear, te mantiene al borde del asiento porque estás esperando que pase cualquier cosa, ¿no? Empieza así, en un tanto, esta segunda parte de la película con el tema del terror. La primera parte es totalmente suspenso. La segunda parte ya empieza a hacer algo de terror. Este cambio es muy brusco. Usualmente van de la mano. Cuando es una clave de terror y suspenso, van de la mano. O el terror lo ponen menos, el suspenso va más. Pero esta primera parte fue todo suspenso y luego es todo terror. Y el suspenso se queda así como que, ¿ahora? ¿Dónde está lo demás? Este cambio es muy brusco. Sin embargo, sí logran un poco como que mantenernos ahí. Es un cambio así como que dices... Por el principio. Sí, es un cambio como que, la verdad, en el tema del montaje, de cómo pensaron, este cambio no fue muy bueno. Otra vez que queremos producción y montaje. Pero en la narrativa es interesante el tema de Jane Doe, ¿no? Esa chica que no sabemos quién es. Y algo interesante en ella. Que empieza a despertar cuestiones, pues, paranormales, ¿no? Que ya después juegos mentales, de que el papá y el hijo ven a otro cuerpo acercándose a ellos, caminando. El padre tiene una navaja, lo acuchilla y resulta que es la novia, ¿no? Y la mata. Y la mata. Y hay como una cuestión ahí entre el padre e hijo, una pelea que tienen y, bueno, que se puede como ser más grande. El tema del sótano es una parte narrativa importante, puesto que están aislados de todo. Lo leímos por internet, es una parte interesante, como, bueno, muchos autores, incluido Freud, menciona, está con la construcción de una casa, ¿no? Por ejemplo, de la casa esta, ¿no? Que tiene un sótano, casa que tiene un sótano. Pues, con ese paramiento con la mente, ¿no? Esa similitud que tiene la mente con una casa. La mente, o sea, lo que somos, lo que podemos ver son como las ventanas. Lo que podemos ver a través de las ventanas. Pero, pues, la mente humana, pues, hay cosas dentro de una casa que no se pueden ver solo por las ventanas, ¿no? Y la parte del sótano es la parte más profunda de ahí. Entonces, esa parte del sótano, de estar encerrados, pues, sí te generan un poco esa sensación de estar perdidos fuera de las personas. No tienen, ese tampoco, manera de comunicarse. Pasan un teléfono que está en la oficina y luego al final, pues, ya no. Tienen que salir por unas escaleras de emergencia. ¿Qué escaleras? El elevador. Es el elevador, perdón. Tienen que salir por el elevador. No, sí, hay unas escaleras de emergencia. Hay unas escaleras de emergencia, pero se cae un árbol porque hay una tormenta afuera. Pero que al final no había una tormenta. O sea, es un juego. O sea, todo, esta película es, no todo es lo que parece. Así es la película. Y es muy interesante todo esto. También decir que tiene esta referencia a Alien, ¿no? Este, por el hecho de que está en un lugar reducido. La película se hace solamente en el sótano, que es la morgue. No salen de ahí. Y es muy interesante. Sí te mantiene. Hablamos solamente de la narrativa. Ya la segunda parte de la película para mí es nefasta. La primera es muy buena. Recuerdo que va en la primera parte. Digo ya toda la película ya de una vez. La segunda parte, que es de terror, no da nada de miedo. Pero es bueno, para terminar y concluir, ¿no? Para que te des unas risas. La primera parte es buena. Por esa misma razón, por el tema del Jane Doe y todo esto. Y también como acaba, la verdad es que te dan así como que, uy, que puede haber pasado. Pues le dimos una calificación de 1.5 de 2. Vamos ahora con la banda sonora. Dentro de la banda sonora destacamos lo principal, lo principal son los sonidos dihéticos. Definitivamente. Que el sonido de cuando comienza esta segunda parte, bueno, va a empezar cuando comienza la autopsia. Esos momentos de abrir la carne, de cuando el cuchillo pasa por la piel, los sonidos dihéticos juegan un sonido muy bueno. Ya que sí te hace sentir que lo está haciendo y pues sí te lo transmite. Al igual cuando comienza esta parte del terror en la segunda parte de la película que tanto mencionamos. Cuando estos muertos reviven y comienzan a sonar que hubo algo que también mencionaré en la producción. Una campanita que es una referencia igual a una leyenda dentro de las morgues. Que pues se pensaba que por si en algún momento algún muerto se levantaba, pues no iba a sonar la campanita. Entonces, este, hicieron un uso de esto, lo cual tú escuchabas la campanita y sentías como que, ay, yo se levantó el muerto. Y al principio de la película hacen las referencias y después escuchas la campanita y ya sabes qué es. Entonces eso fue un recurso muy bueno porque si sientes el miedo con solo escuchar la campanita. Sí, te genera estrés, ¿no? Estrés, ansiedad. Exactamente. Igual cuando el cuerpo va moviéndose, pues escucha como que los huesos tronándose, todo esto hicieron un muy buen uso dentro de la banda sonora. Y al igual hubo, a lo largo, no hicieron mucha presencia, pero sí se destacaba un poquito, melodías de suspenso. Igual, las típicas melodías que salen en estas películas, pero pues estuvieron, estuvieron buenas. Y bueno, pues la banda sonora le dimos una calificación de 1.2 de 2. Y bueno, dentro de la producción y montaje, tenemos muchos puntos positivos. Ya que bueno, para empezar, igual, bueno, este punto es negativo y positivo. Al principio de la película, como lo vimos, iba a un ritmo muy bueno, ya que te iba dando esta tensión, este suspenso de qué pasará, todo. Pero después este cambio de cuando ya empiezan a pasar cosas paranormales, lo metieron de rápido, muy brusco. Entonces fue como que, ay, a ver, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y se perdió un poquito esta parte del suspenso. Entonces esa parte siento que no la montaron bien dentro de la película, por eso se le bajó mucha calificación. La película está un poco desbalanceada en ese sentido, pero entendemos la línea que quería llevar, bueno, tanto los guionistas como el director, esa línea que querían ir caminando, el hecho de que este cuerpo, esta persona, no sabemos decir persona porque incluso empezamos a utilizar un extraterrestre o a lo mejor es un ritual satánico, el cuerpo solamente estaba ahí, no sabemos que empezó a hacer cosas paranormales. Sin embargo, la línea en que te empezaron a montar fue muy brusco el cambio, fue nada más la parte de ese switch y, bueno, es culpa de totalmente el montaje. Definitivamente. Igual quiero destacar bastante el cuerpo, lo que hicieron en la producción con esta chica, con esta actriz, la que interpreta Jane Doe, ya que hicieron muchos detalles, comenzando por la construcción del cuerpo o los ojos, le pusieron unos pupilentes, ojos grises creo, unos ojos que no están, unos dientes no perfectos pero que te causan como que, porque la actriz es preciosa, entonces igual al ojo del espectador es como que te causa intriga porque es una mujer muy bonita, muy bonita y al igual tiene detalles que ven como estos médicos sobre que tiene la cintura más estrecha de lo normal, de lo que un cuerpo debería de tener, son detalles que hicieron muy bien en el cuerpo y al igual los tatuajes, se veía impresionante cuando abrieron así todo el tatuaje con la piel, se vio impresionante. Igual los cuerpos de los muertos, como ya mencioné, la campanita fue un muy buen recurso y pues no se vio mucho estos muertos, nada más era como que más el sonido, pero cuando se llegó a ver el color, pues de muerto, hubo más o menos esta parte y como ya lo mencionamos también dentro del color, el sótano, hicieron un muy buen trabajo porque igual te hace sentir como que no había salida, no había un... estabas aislado de la realidad. Incluso te hacen ese mapeo al principio, tú ya sabes dónde está cada cosa dentro del sótano, al fondo está la morgue propia, si vas caminando por el pasillo te vas a encontrar con la oficina del papá, más atrás estaba donde ya meten todos los cuerpos para guardarlos y al final estaba la salida. Entonces, ese mapeo creo que es bueno porque te mantiene ahí, en el sótano y creo que es un... Es un muy buen recurso. Bueno, por todo esto le dimos a la producción y montaje 1.1 de 2. Y bueno, ya teniendo toda la técnica, el color con 1.2, la cámara con 0.9, la narrativa con 1.5, banda sonora con 1.2, producción y montaje con 1.1, nos da como resultado a la técnica una calificación de 5.9 de 10. Es una calificación, pues baja, recordad que aquí se pasa con 7, aquí pasamos las películas con 7, pero no quedamos aquí. Mi calificación personal, yo le di una calificación de 7.8, de 10, puesto que la película vale mucho la pena ver la primera parte de la película. Es una película, es algo que te intriga, te mantiene y me encantó el hecho de, te van generando preguntas, ¿no? Lo que decía este, bueno, el director guionista, no sé quién lo dijo, The Lost, el de la caja, ¿no? Que decía como las típicas cajas rusas, que las abres, adentro hay una más chiquita y luego la abres y hay una más chiquita. ¿Chinas? No, güey, la caja, la caja china son las de los que tienes que hacerlas ahí. Son las, las muñecas, güey. Cajas rusas, ¿no? Al final ya lo, lo, ya lo busqué. Eh, como es típico de cajas rusas, ¿no? Que tú lo abres y adentro hay una más chiquita y así. Eh, aquí es esta, bueno, Lost, eh, el director de Lost, creo que fue el director, que lo dijo fue con preguntas. Ah, pones una caja con una pregunta y la respuesta posiblemente puede estar adentro. Abres esa pregunta y adentro hay más preguntas, pero también te dan respuestas, ¿no? Entonces, el misterio se va haciendo muy grande. Aquí el problema también es ver cómo cerrarlas, cómo resolver esas preguntas. Exactamente. Y la primera parte es así. Tienes una pregunta, empiezan a abrir el cuerpo, te quedan más preguntas y más preguntas. Al final te dejan, es algo abierto, pero te mantienen ahí intrigado. Y esa primera parte para mí es, es investigación, es un poco, es un poco así como de investigación de un cuerpo y, y, y estás viendo lo que está pasando y es increíble, ¿no? Esos, esos paranormales empiezan a ir lentos, eso me encantó. Ya después te meten todo el golpe y es como que, espérame, y ya te descoloca. Yo por esa razón le puse 7.8 de 10. Creo que es buena, así que bueno. Yo le puse una calificación un poco más alta, 8, ya que, bueno, sí estuvo mal la segunda parte definitivamente. Sin embargo, la primera parte siento que es muy buena, es bastante buena, que se lleva como que mayor calificación. Igual porque te, me gustó eso que te dejaran como abierto, ya que estoy segurísima que si le hubieran dado una respuesta, la hubieran regado bastante, pero no lo hicieron. Entonces, igual se presta a decir, a ver, a lo mejor es un alien, que se quieren comunicar con sus manos, a lo mejor es un ritual satánico, a lo mejor es esto, a lo mejor es lo otro. Y eso me encantó. Y, bueno, la película no es mala, no es mala, se la recomendamos bastante, pero sí tiene, tiene cosas muy buenas, tiene, tiene puntos muy buenos. Y como tal, la historia, la historia es muy buena, se prestaba para mucho más. Claro. Pero pues con eso sí se la recomendamos que veamos. La premisa de Jane Doe en sí creo que es un personaje, al fin de cuentas es un personaje que puede ser explotado de muchas formas, que no lo hace a lo mejor adecuadamente, no lo sé, no lo sé, yo digo, también es complicado tener un personaje así con todas las preguntas que le quisieron meter, se hace complicado cerrarla y concluir o seguirla, ¿no? Entonces, es una película muy buena también para verla con tus amigos, con la novia, con la familia. Creo yo que se presta, no es una película fuerte tampoco, no es una película que tampoco dé mucho miedo, ¿no? Es una película muy interesante y que te deja en suspenso. Entonces, bueno, mi calificación 7.8 con la calificación de ya que es de 8 nos da como resultado 7.9 de 10. Y bueno, haciendo el promedio entre la técnica, nuestra calificación que es de 5.9 y 7.9, nos da como resultado una calificación de 6.9. Esa es la calificación final, se queda a un décimo de pasar, pero lamentablemente no es así. No somos maestros buena o no. No es así. ¿Por qué? Porque no vale un 7 y yo recuerdo que le pusimos 7 a Einstein Alon y no está a la altura de Einstein Alon en lo particular. Entonces, es una película de 6.9, a lo mejor le dimos bastante calificación en la banda sonora, ahora que lo estoy pensando, pero no me arrepiento de la calificación que le di. 6.9 de 10. Ahora que lo recuerdo, en IMDB tiene una calificación de 6.4. Siempre estamos... Estamos por ahí. Por ahí. Entonces, bueno, la autopsia de Jane Doe se queda en esa calificación, le podemos dar más. Así que bueno, por favor, véanla. Y bueno, ahora que ya estamos acabando este video, va a ser espacio de los martes, pues quiero comentar que este va a ser el nuevo setup de este tipo de videos de análisis y review de películas. Ya ven que cambiamos a cada rato. Cambiamos a cada rato. Usualmente, como son mis videos, o es en el estudio o es acá en la esquina que tengo, pero ahora van a ser aquí porque es fondo negro. Y pues ya tenemos, pues acá están, acá abajo las películas más bajas. Se están despegando, entonces creo que tengo que hacer otra cosa aquí para pegarlas. Tenemos Behind You 3.3, Necromatrix 3.5 y aquí tenemos pues el podio, ¿no? Tercer lugar, segundo lugar, primer lugar. Bueno, aquí hay un cambio, recordar que anteriores episodios ya habíamos dicho que Possum se merecía más calificación que solamente un 7. Repensamos la película, la volvimos a ver y la verdad es que se merecía un poquito más. Y le subimos una calificación de 7.5 a Possum. Eso, pues bueno, dejó afuera, bueno, no dejó afuera ninguna porque está en tercer lugar. Pero le quitó el puesto y ahora Gretelín Hansel tiene 7.1 en tercer lugar. Yusuf Hartlef tiene 7.3 en segundo lugar. Y Possum, 7.5 en primer lugar. Recordar que Possum es una película que a mí me fascinó. Sí, las recomendamos. Y obviamente no hemos grabado la que nos fascina en realidad. Martins. Porque si no, Martins, por ejemplo. Uy, está arriba, está arriba. Porque bajarían un montón de situaciones. Mira, aquí se está desplegando. Pero bueno, ya después lo pegaré bien. No sé si es porque es madera. Ex. El caso es que, bueno, recordar cómo va la dinámica de ver estas películas, ¿no? Si también tienen películas, ¿qué recomendar? Escriba en la caja de comentarios. Nosotros tenemos una lista de casi 400 películas de terror, de gore. Tanto mexicanas, tanto japonesas. O sea, de todo un poco tenemos. No tenemos todas, pero tenemos de todo un poco. Y literal es al azar. Tenemos una lista de Excel y es al azar. Al azar, el número que salga, vamos a la casilla y esa es la que vemos. Entonces, pues bueno, no es como que seleccionemos dos. Vamos a ver esta hora, ¿no? Es completamente al azar. A menos que vayamos al cine. Digo, a menos que vayamos al cine, como fue el caso de El Conquero 3, pues ahí sí ya. Ahí sí. Ahí sí no hay de otra, ¿no? Y se tienen que grabar. Así que, bueno, muchas gracias. Luego hay que hacer concluir. No, bueno, pues que siempre les decimos lo mismo. Les recomendamos que vean las películas. Acuérdense que ver películas amplía bastante tu horizonte, como nos pasó con Pozo. La vimos y dijimos, bueno, esto. Ahora vemos otras películas y dijimos, no, es que se merece más. Se merece más porque vamos comparando. Entonces, los invitamos a que vean todas las películas que estamos poniendo en el canal. Y pues igual que nos recomienden otras y pues que dejen su comentario por aquí abajo. Y bueno, muchas gracias. Recordarles que también estamos haciendo directos en Facebook. Pásense por allá, Mundus Nox. La página también me pueden agregar como amigo. Está el perfil y está la página. Pueden seguirnos y agregarnos como amigos para tener un contacto más directo. También pueden seguir en Instagram. A pesar de que se caiga el Facebook y el Instagram, no pasa nada. Síganme en Instagram. También me pueden seguir en Twitter. Y bueno, para tener un contacto más directo. Si quieren escribir algo o escribirnos algo, recomendaciones, sugerencias también. Como traen en la caja de comentarios, pueden ahí meter sus preguntas, sus dudas o sugerencias. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!